Dios está aquí, está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Café espiritual, oración de la mañana. Oremos juntos. Padre celestial, hoy me presento ante ti con un corazón desbordante de dicha, para darte gracias por el maravilloso regalo de la vida. Hoy saldré con muchísima fe y esperanza, para encontrarme con todo lo bueno que tú me vas a enviar amado Dios. Te pido también por mi familia y por las personas que amo, y por medio de esta oración les pongo delante de ti. Por favor apóyanos en nuestras jornadas y con nuestras obligaciones, acompáñanos durante el día y permítenos siempre regresar sanos y salvos a nuestra casa. En tus manos también coloco todas mis ilusiones, mis dificultades y mis necesidades. Tú sabes lo que es mejor para mí, y que se haga siempre tu santa voluntad, y yo, confiando en tu presencia real, te pido tu santa bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Humanizando tu alma, buscas y encuentras a Dios.